El Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Señor de la Iglesia 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 Amén. 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 Quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a nuestro obispo, Monseñor Mario Canielo, por su presencia entre nosotros. También, Padre Félix, el sobrino de la hermana Petrona. Amén. Quiero agradecer a todas. Hoy celebramos esta gran fiesta, doblemente fiesta. Amén. 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 compartimos juntas esta fiesta gracias de todo corazón en nombre de la congregación gracias yo le voy a decir gracias a la hermana Petrona por su buen humor y su cercanía para conmigo y porque veo que lo mantiene también a lo largo de todo el día cuando hacemos celebramos las confirmaciones en el interrogatorio previo se les pregunta a los chicos en una de las fórmulas ¿a quién van a recibir? al Espíritu Santo ¿y qué va a hacer en ustedes el Espíritu Santo? son cuatro verbos pero les interesa el primero nos alegrará el primer fruto de la santidad es la alegría el primer fruto de la presencia del Espíritu alégrate María le dice el ángel el Espíritu va a descender sobre ti y bueno ella es un signo de alegría casi no está y llega a todos y siempre está al lado así que muchas gracias a ella también vayamos en paz vayamos en paz la palabra y la palabra el espíritu va a descender sobre ti y se hace muy bien y la palabra ya está y la palabra el escéritu va a descender sobre ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.